Queridos amiguitos y amiguitas, gracias por estar aquí para el Alimento Espiritual de hoy que lleva por título para siempre. Ustedes pueden encontrar el versículo para memorizar en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. ¿Cómo es que Dios puede ser eterno? Él nunca nació, por lo tanto no cumple años y Él nunca morirá. ¿Puedes entender eso? ¿No? Significa que Dios es muy, muy antiguo. ¿Será que Dios tiene cabellos blancos y arrugas? Pienso que no, porque Él no envejece. Bueno, no es fácil imaginarlo. En verdad es imposible. Debe estar buenísimo ser eterno y no tener que usar agenda o reloj. No sé cómo puede alguien no haber tenido inicio y jamás tener fin, pero sé que Dios es así. ¿Cómo te sientes sabiendo que Dios vive para siempre? Antes de que se te haga un nudo en tu cabeza, quiero decirte que es importante saber que Dios es eterno. Sin embargo, saber cómo es eso posible no tiene ninguna importancia. Esa es una característica que le pertenece solamente a Dios. Basta con aceptarlo de esta manera. En este momento, cierra tus ojitos, mi querido amiguito, mi querida amiguita, porque vamos a hablar con Dios. Mi Dios, sé que tú eres eterno y confío en tu poder. Tengo muchos deseos de vivir eternamente a tu lado. Amén. Amén, mis queridos niños, que tengan un bendecido día. Y recuerden que el Señor los ama con un amor eterno y que debemos hacer las cosas siempre de la mejor manera en respuesta a ese amor. Bendiciones. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.